Tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. En nuestra patria y en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria y en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, y el alma llena de nacer. Habrá con ti paz y bonanza, felicidad habrá con ti. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. En nuestra patria y en nuestro suelo, es de María la nación. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón.